Vamos a cerrar los ojos, a poner las armas de las manos sobre las piernas y hacemos una inspiración profunda y exhala. Y vamos a visualizar por encima de nuestra cabeza, nuestro cuerpo de luz, nuestra presencia yo soy, donde todos nosotros somos uno. En el nombre y autoridad de nuestra poderosa presencia yo soy, invocamos a Palas Atenea, a la amada Besta, al Arcángel Rafael, a la Madre María, al Maestro Hilario y a toda la hermandad de Creta, para que enciendan, 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 la llama verde sanadora, todopoderosa de la verdad del Cristo Cósmico en mi corazón, en el corazón de mi familia, en el corazón de cada persona sobre este planeta tierra. Que esta llama pueda despertar dentro de cada uno de nosotros, la llama triple Cristo, permitiéndonos verdaderamente conocer y plenamente aceptar la verdad y la sanación de Dios. Amada y todopoderosa llama de verdad. Toma el comando de mi mundo en este índice para que yo pueda ver a través de la verdad. Para que yo pueda hablar a través la verdad. Para que yo pueda sentir a través de la verdad. Para que yo pueda oír a través de la verdad. para que yo pueda caminar a través de la verdad y ahora vamos a hacer nuestro santo aliento con esta llama sanadora de color verde esmeralda con una radiación rosa de la mórbida al inhalar vemos esta llama ingresar por encima de nuestra cabeza para instalarse en nuestro corazón absorbemos la llama en todo nuestro cuerpo exhalamos hacia adelante esta llama verde esmeralda y envolvemos a toda la tierra en su color y en su sagrada cualidad inspiramos yo soy inspirando la llama de salud perfecta y la verdad iluminada del templo del amado Hilarion yo soy absorbiendo la llama de la salud perfecta y la verdad iluminada del templo del amado Hilarion yo soy expandiendo la llama de salud perfecta y la verdad iluminada del templo del amado Hilarion yo soy proyectando la llama de salud perfecta y verdad iluminada del Templo de la Madre. Nuevamente inspiramos. Yo estoy inspirando la llama de salud perfecta y verdad iluminada del Templo de la Madre. Yo estoy absorbiendo la llama de salud perfecta y verdad iluminada del Templo de la Madre. Yo estoy expandiendo la llama de salud perfecta y verdad iluminada del Templo de la Madre. Yo soy proyectando la llama de salud perfecta y verdad iluminada del Templo de la Madre. Por última vez, inspiramos. Yo soy inspirando la llama de salud perfecta y verdad iluminada del Templo de la Madre. Yo soy absorbiendo la llama de salud perfecta y verdad iluminada del Templo de la Madre. Yo soy expandiendo la llama de salud perfecta y verdad iluminada del templo del amado Lariño. Yo soy proyectando la llama de salud perfecta y verdad iluminada del templo del amado Lariño. Vemos esta llama verde esmeralda envolver a toda la tierra. Envolviendo a nuestro país donde sea que estés. Envolviendo a tu presidente quien quiera que sea. Para que el poder de la verdad reine sobre la tierra. Para que el poder del amor reine sobre la tierra. Para que el poder de la iluminación reine sobre la tierra. Sobre cada uno de nosotros. Yo soy ahora firmemente anclada en la llama de la verdad de Dios. Desde este perfecto estado del ser cargo la esencia de sanación y confort a través de todo mi ser y mundo y el de toda la humanidad. Yo soy un pilar de llamar verde sanadora para mí misma y para todos mis hermanos y hermanas en la familia del hombre. Yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que yo soy. Yo soy yo. Yo soy lo que yo soy. Yo soy yo. 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 ¿Por qué? Ya lo hablamos en una actividad anterior, porque es importante que cada uno de nosotros sane para poder estar en paz, para poder liberarse, para poder transmutar. Si cada uno de nosotros empieza a sanar, toda la energía y todas las causas y consecuencias que hemos removido durante tantas vidas, imagínense el bien y el balance que podemos traer en primer lugar a nivel personal, por lo tanto a nivel familiar y en su expresión más grande a nivel planetario, porque el planeta es la suma de todos nosotros, es nuestra energía dando vueltas por todas partes. Así que como trabajadores de la luz, como amantes de la luz, como portadores de la luz, nosotros asumimos conscientemente esta responsabilidad de empezar a sanar, pero sanar al mundo es sanarse uno mismo y tener paz en el mundo es tener paz uno mismo. Por ese encuentro tan pero tan importante, esta guía de sanación que nos ha regalado el maestro y que es absolutamente hermosa. Ojalá les sirva a todos los que vayan a ver esta actividad. Les voy a repetir solamente unas palabras de la actividad anterior con respecto a la sanación que nos dice el maestro. Él dice, ¿cómo tendrá lugar esta sanación? Será a través del cumplimiento de la voluntad de Dios, mediante el reconocimiento, el entendimiento y la aceptación de las verdades y los principios divinos en nuestras vidas. Como muchos saben, el amado Jesús hizo la siguiente declaración hace ya largo tiempo, conocerás la verdad y ella te hará libre. Y esa declaración es tan verdadera hoy como lo era entonces. Ahora estamos agregando más, un poquito más de conocimiento a este proceso de sanación, pero me parece muy importante reconocer y volver a repetir y compartir con ustedes que en todo proceso de sanación, la llama verde está conformada por dos colores, que son el azul y el amarillo o el dorado. Y estamos trabajando precisamente, conscientemente, lo que es la verdad iluminada. La verdad iluminada es comprender lo que está sucediendo, es aceptar y reconocer la voluntad de Dios en todas las cosas y aceptar y reconocer los principios divinos en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. ¿Cuáles son los principios divinos? Una manera fácil de recordarlo es recordando las cualidades de los siete rayos. Aceptar, reconocer en mi vida personal de todos los días, lavando platos, limpiando, viniendo a hacer las compras, manejando, en un trabajo, en la calle. Es ser conscientes de los principios divinos en acción. Estando en el supermercado, haciendo una cola para pagar, transitando las calles de un mercado. Cada vez que nosotros estamos conscientes de los principios divinos, estamos aprendiendo a reconocer la voluntad de Dios en todas las cosas, que siempre es el bien. La voluntad de Dios es el bien. Es el bien de la sabiduría, de la belleza, del amor, de la compasión, del perdón. De aceptar lo bueno de cada persona, de aprender a estar contentos y agradecidos con lo que cada uno tiene, con cada situación, con cada momento y experiencia que atravesamos, sin calificarla como buena o mala, sino aceptando que en esa situación hay un bien. Aprendiendo a vivir en paz, reconociendo la paz, promoviendo la paz, estando en paz, siendo la paz. Es muy importante aprender a vivir la vida a través de los principios divinos. Cualquier persona puede comprender esto, cualquier niño puede hacerlo. Y ustedes pueden darle esta actividad a los chicos. A los niños de su familia. ¿Qué significa vivir con los principios divinos? ¿Para qué? Para que tengamos adultos que sean personas sanas. Que sean personas amorosas, perdonadoras, compasivas, pacíficas. Los principios divinos son las cualidades de los siete rayos, pero no como una liza enumerada de nombres y cosas que hay que recordar y memorizar. Porque en eso hay mucho, hay mucho intelecto. Y si el conocimiento no se pone en acción, es nada más que conocimiento, no sirve de nada. Tiene que servir. El conocimiento que se pone al servicio de la humanidad es la sabiduría. Es cuando, además de leer del perdón, perdono. Además de leer sobre el amor, realmente aprendo a amar, inclusive a mis enemigos. Cuando, además de leer de la compasión y el camino del Buda, realmente siento compasión por cada persona sin calificarla, sin juzgarla, sin criticar. La segunda parte de la guía de sanación del Maestro de Ariadón dice así. ¿Ustedes que han elegido seguir este curso de estudio para recibir y entender un conocimiento espiritual más elevado, ¿Han completado la tarea pedida la semana pasada? Bueno, ya muchas personas me dijeron que sí. Si es así, están preparados para seguir. Si no, hagan un alto aquí mismo y hagan lo que les he pedido. Para las personas que ingresaron más tarde y que no estuvieron, lo que nos pidió el Maestro Hilarión para empezar a sanar es puntualmente describir una situación que puede ser muy reciente, que nos haya dolido, que nos haya lastimado, que nos haya enfermado, algo que nos haya hecho sentir mal. Describir esa situación y nuestra reacción frente a esa situación para empezar a sanar de eso. La mayoría ya lo hizo. La mayoría ya tiene su cuadernito con su situación y ya han hecho, puso en marcha ese proceso de sanación. Vamos a seguir adelante entonces con la segunda parte. Dice el Maestro. Mis palabras pueden parecer duras, pero no hay connotaciones negativas en ellas. Solo la verdad y nada más. Una de las primeras cosas que deben ser capaces de hacer cuando trabajan con la cualidad de la sanación o bien en relación a todos los aspectos de su propia vida o del servicio, si desean permanecer en la conciencia del Cristo, es que deben elevarse sobre lo personal y aprender cómo mirar la vida objetivamente. Este es el camino para sostener la conciencia crística, para vivir dentro de esa conciencia y seguir desarrollándola y expandiéndola. No solamente para todos los que estamos buscando sanarnos de alguna situación, sino para cualquier aspecto de nuestra vida, para cualquier situación que estemos viviendo. Es importante mirarla como decir desde arriba, desde un poquito más arriba de nuestra personalidad y del aspecto personal. Y eso es lo que él llama mirar la vida objetivamente. Ya no serán capaces de añadir pensamientos, sentimientos o acciones negativas, de hecho, nada de naturaleza negativa, a situaciones con las que se encuentren en la vida. Si desean convertirse en un verdadero sanador, o si desean sanar una situación, este es el camino, acá empezamos. Ser incapaces de añadir, de agregar a nuestra vida pensamientos, sentimientos, acciones o nada que tenga un carácter o una naturaleza negativa. Si nosotros queremos sanar o convertirnos en sanadores. No pueden juzgarse o culparse cuando algo le sucede a ustedes o a otras personas. No pueden enfocarse en lo que ya no pueden lograr, aun si es tan simple como preparar una comida, o no ir a trabajar hasta que el cuerpo físico vuelva a estar sano otra vez. Y sobre todo, no deben permitir que ni la lástima, ni el dudar de sí mismo, tenga un solo asidero en ningún área de sus vidas que esté necesitando sanación. Todas estas acciones deben ser evitadas porque ellas pueden demorar y hasta ocasionalmente detener el proceso de toda sanación. Vamos a ver entonces si podemos ir comprendiendo este asunto. Miren, leerlo es fácil. El tema es que todos nosotros, conscientemente, recorriendo este camino, podamos realmente empezar a limpiar, a equilibrarnos y a vivir una vida iluminada. ¿Qué significa iluminada? Que somos capaces de ver las consecuencias que pueden tener en nuestra vida y en la vida de los demás. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros ademanes, nuestros gestos. Entonces, el primer aspecto es dejar de agregar en nuestra vida cualquier elemento negativo o destructivo porque seguimos agregando a la condición negativa que queremos sanar y probablemente estamos o estuvimos o vivimos una situación negativa precisamente porque tenemos pensamientos, sentimientos, palabras o acciones negativas. Y nuestras reacciones siguen agregando a esa condición o esa dificultad o esa enfermedad o ese malestar, lo que sea que cada uno escribió en su cuadernito o en su diario. El segundo aspecto que yo lo encuentro fundamental, fundamental, porque es algo que en las terapias que he tenido con muchas personas se repite y se repite y se repite y se repite. Dice el maestro, no pueden juzgarse o culparse cuando algo les sucede a ustedes o a otras personas. Y se los digo que siento que es sumamente importante porque a veces la gente se queda a mitad de camino. Deja de culpar a los demás y deja de criticar a los demás. Y se echa toda la culpa a sí mismo. Y las mujeres son buenísimas para hacer eso. Somos buenísimas para hacer eso. Como que recogemos la culpa del mundo, la carga del mundo, la cargamos sobre nuestra espalda, sobre nuestros hombros y nos echamos la culpa inmediatamente. Nos cargamos, nos criticamos, nos juzgamos duramente. Y me parece tan, pero tan importante comprender, comprender que por ahí no es el camino. Y que ya no hay que culparse ni juzgarse porque nos podemos quedar ahí toda la vida. Yo conozco gente que vive en ese sentimiento de autoculpa. Y eso es muy fuerte. Y es muy poco compasivo con uno mismo. Es ser muy cruel con uno mismo. Así que les pido que realmente tengan en cuenta este segundo aspecto de la sanación, de no juzgarse, de no culparse, de dejar esa crueldad contra uno mismo. Tampoco enfocarse más en lo que no podemos hacer porque nos sentimos mal, en lo que no podemos hacer porque sentimos que estamos enfermos, en lo que no podemos hacer porque algo nos está trabando. Dejar de enfocarse en todo lo que no vamos a lograr. Y no permitir que la lástima, ni el dudar de uno mismo, tenga un solo lugar en nuestra vida, en ningún aspecto de nuestra vida, que esté buscando sanación. Ayer estaba hablando con una persona. Me parece muy importante, bueno, me parece compartir con ustedes lo que sucedió. A ver si les sirve. Cuando nosotros nos quedamos en la lástima, en la autolástima, o autocompasión, que no es lo mismo, mejor dicho, la autolástima, cuando nosotros sentimos lástima de nosotros mismos, y nos sentimos víctimas, siempre estamos desplazando la culpa hacia otro lado, y la responsabilidad en otro lado. Cuando uno se victimiza, la culpa siempre la tiene otro. Y siempre estamos y nos sentimos en el derecho de juzgar a otra persona que la que nos hizo víctima. Entonces, quiero compartirles esto porque darnos cuenta de eso es poder decir, banar este meollo que es la enfermedad. Sentirte víctima nunca, nunca te va a llegar, te va a llevar a una solución. Porque para mí el problema están los demás. En lo que me hicieron, en lo que me contaron, en lo que construyeron, en lo que alguien hizo, pero yo no. Entonces, cuando la mente de uno, la energía de uno está puesta en eso, no hay lugar para el bien, no hay lugar para la solución. Porque yo ya me convencí de que la culpa la tiene otro, y por lo tanto, yo no puedo sanarme ni salirme de esta situación. Es muy fuerte la situación de víctima. Y es muy importante darnos cuenta. Por eso tenemos esta actividad. Porque la sanación es la verdad iluminada. Y la verdad iluminada no es, entonces, echarme la culpa a mí, juzgarme yo y criticarme. Sino, poder entender que lo que sea que me está pasando, yo puedo arreglarlo. Yo puedo arreglarlo. Yo puedo cambiar la energía, el origen, la causa de esta situación, de esto que me puso así. Por eso es muy importante comprender que nosotros podemos cambiar nuestra vida y que podemos cambiar nuestro futuro, nuestra mañana, cambiando ya nuestra manera de mirar las cosas. Y por eso el maestro, me parece que dice esta gran verdad, tan tan importante, de que no nos permitamos nunca más tenernos lástimas o dudar de nuestro valor, o dudar de nosotros mismos, de que podemos salir adelante o que podemos sanarnos o que podemos cambiar algo. Una víctima jamás es agente de cambio. Más bien lo contrario. Todas estas acciones, dice el maestro, deben ser evitadas, todo lo que acabamos de hablar, porque ellas pueden demorar y hasta ocasionalmente aún detener el proceso de toda sanación. Deben entender que hay una razón para cada cosa en nuestra vida, como parte del gran plan divino de Dios, aún si no pudieran darla en el momento. No es la culpa de uno, dice el maestro, simplemente es. Pero depende de ustedes, como chelas en el sendero, manejar cada situación lo mejor que puedan, continuando siempre para aprender y crecer, conociéndose y permitiéndose ser lo mejor que puedan en cualquier momento dado. Voy a detenerme un momento, porque una de las situaciones que suceden cuando uno está recorriendo este camino y uno quiere sanarse o uno quiere estar bien o uno conoce la enseñanza, uno puede correr el riesgo de caer en el debería, debería haber hecho, podría haber hecho, podría haber reaccionado, podría haber cambiado. y es que uno hace lo que puede, entender que uno hace lo que puede desde el lugar donde cada uno está en su evolución, con conocimiento o sin conocimiento, con conciencia o sin conciencia, cada uno hace lo que puede o hizo lo que pudo. y es muy importante porque si yo no me doy cuenta de esto, entonces vuelvo para atrás como dice él y entonces o me tengo lástima o no me perdono o me acuso o me critico y me juzgo y entonces paso por el mundo castigándome ¿por qué? porque no me doy cuenta de que yo hice lo que pude. Uno no empieza donde quisiera estar, uno no empieza donde debería estar, uno empieza donde está en su estado de conciencia y uno hace lo que puede de acuerdo a su estado de conciencia, a su evolución, a ese puntito en la evolución, en ese momento, sea cual fuere, y a todos nos pasa así, a los millones de personas que vivimos en este planeta y por lo tanto, por este principio tan sencillo es que juzgar a otra persona o juzgarnos a nosotros es no comprender que cada cual hace lo que puede, cada cual está donde tiene que estar y solamente una persona que desea avanzar realmente en la vida y expandir su estado de conciencia puede realmente recorrer ese camino e ir hacia adelante. Recuerden lo que decía Jesús que nadie puede agregar un centímetro a la estatura de otra persona. Es uno el que expande su conciencia y es uno solito el que ocupa un lugar en la evolución. todos los demás ocuparán su lugar en la evolución. Sigo con las palabras del maestro. Entonces, no es la culpa de uno, simplemente es. Pero depende de ustedes como chelas en el sendero manejar cada situación lo mejor que puedan continuando siempre para aprender y crecer conociendo y permitiéndose ser lo mejor que puedan en cualquier momento dado. Deben tener fe en que todo estará bien. Deben tener fe en que todo estará bien. Y saber que cuando algo es quitado otra cosa llegará en su reemplazo. Recuerden también que la lástima solamente sumará a la condición porque esta cualidad que es negativa siempre sale y se junta con las de la misma clase donde sea que se encuentre incrementando aún más la dificultad. Deben anclarse con firmeza y profundamente dentro de las llamas de la misericordia y la compasión y trabajar desde ese nivel. Esto es fundamental y siento que este es el gran camino que cada uno de nosotros pueda estar anclado en la compasión. La compasión es comprender dónde está el otro. Es aceptar que cada uno hace lo que puede y que nosotros podemos ayudar a una persona a expandir su estado de conciencia si tratamos a esa persona con amor, si vemos en esa persona belleza, si nos ocupamos de hacer de cada momento un momento feliz y un momento agradecido. la compasión siempre nos hace dar un paso hacia adentro y hacia arriba. La lástima nos hace dar un paso hacia atrás y hacia abajo. Cuando la persona tiene lástima está aceptando y reconociendo las condiciones negativas en otra persona y además está aceptando que va a seguir igual y que nada puede cambiar. Y probablemente el elemento el gran elemento diferenciador entre la compasión y la lástima es que cuando uno tiene compasión siempre tiene la conciencia de que algo puede cambiar y de que algo bueno puede suceder para ese ser humano. esa es la compasión. No poner la atención sobre una persona que está condicionada o limitada sino cómo esa persona va a trascender esas limitaciones y esos condicionamientos con nuestro amor con nuestro conocimiento sabio que es el conocimiento aplicado con paciencia con belleza con armonía con palabras felices empoderando a esa persona que ha caído que se siente mal empoderando su Cristo aceptando su Cristo reconociendo su Cristo y su inmenso poder transformador en su vida. Nos dice el Maestro sé que esto puede sonar difícil o aún imposible de hacer en este momento y desde el punto donde se encuentran en la evolución actual sin embargo mientras contemplan diferentes situaciones en necesidad de sanación dentro de ustedes y a su alrededor por favor den a la llama de la verdad una oportunidad para que haga su trabajo en y a través de ustedes compartiéndoles su propia esencia Amados seres por favor vuelvan su atención nuevamente a la descripción de esa experiencia personal eso que cada uno escribió en su cuadernito hace una semana y mientras la leen otra vez nuevamente pregúntense si recordaron aceptar o ceder ante las cualidades negativas durante el proceso de vuestra sanación si es así tomen nota tomen nota de ello y también consideren que podrían haber hecho que podrían haber hecho en forma distinta que harán distinto en el futuro o sea que nosotros vamos a trabajar sobre ello vamos a delinear como queremos vivir y como queremos reaccionar frente a la misma situación si nos vuelve a pasar algo así bueno todos los días nos pasan cosas así que no hay que ir muy adelante en el futuro nada más vivir te trae miles de oportunidades y experiencias todos los días y más ahora que conscientemente estamos trabajando la verdad trabajando con la verdad iluminada trabajando con la llama de la verdad que le pone luz a todo y es como que las cosas se aceleran y se hacen más fuertes todavía durante la semana para ponernos por delante nuestras reacciones nuestros pensamientos nuestros condicionamientos cómo leer está bonito pero vivir es un trabajo de conciencia y aplicar todo esto requiere un esfuerzo un esfuerzo interno para ocuparme de vivir mejor de pensar mejor de irradiar algo que sea bueno aunque no diga una palabra pero ser como una florcita que va irradiando por todos lados un perfume y de eso se trata entonces lo que hay que hacer ahora es preguntarnos si seguimos reaccionando de manera negativa a las mismas situaciones frente a lo que nos pasó y entonces poder escribir qué es lo que nosotros podríamos haber hecho podríamos haber reaccionado de manera diferente qué vamos a hacer de manera diferente en el futuro eso es lo que nos toca escribir a nosotros hacernos cargo escribir el futuro precioso en el que queremos vivir nosotros con nuestra familia con nuestra pareja en el país pero empezando por nosotros nos dice el maestro por favor sepan que yo les he dado una gran cantidad de información para digerir y trabajar y la próxima semana me ocuparé de descargar luz adicional en lo que han aprendido sobre ustedes mismos hasta entonces sean gentiles con ustedes y con todos los demás porque este es solo un paso en el sendero hacia arriba hacia la montaña de la sanación y del logro yo soy Hilarion y he venido a compartir con ustedes mi sabiduría porque han pedido mi asistencia maravilloso maravillosa esta guía que nos está dando el maestro es muy pero muy linda es una guía super activa para que podamos realmente cambiar nuestra vida para que podamos ser artífices de nuestro futuro de nuestro camino de como queremos vivir para ser más felices y definitivamente para estar en paz y para vivir en paz y para sumar nuestra cuota de paz y de luz a planeta tierra así que hay mucho por hacer toda esta semana recuerden toda la guía que nos ha dado el maestro para esta semana que cambiaríamos como hubiéramos reaccionado como queremos reaccionar en el futuro desde donde cambiaríamos una situación no juzgarse no culparse ser compasivo con uno y con todos los demás y no agregar a ninguna condición pensamientos negativos sentimientos negativos palabras negativas nada que sea de naturaleza negativa a nuestras vidas ni a cualquier aspecto de nuestras vidas así que vamos entonces a dar gracias como siempre lo hacemos voy a sacar un momento de grito y un momento Hacemos una inspiración profunda Y en el nombre de nuestra amada y todopoderosa presencia de Dios, yo soy Le damos las gracias Al amado Maestro Larion Apala Chatelea De todos los seres de luz que intervienen Por nuestra iluminación Por nuestra sanación Que nos ayudan a ver la verdad en nuestro mundo y en nuestra vida Les pedimos que sostengan la llama verde sostenida en nuestro corazón Hasta que todos nosotros seamos libres Y esta tierra se convierta en la santa estrella de la libertad Todopoderoso yo soy 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 Todopoderoso yo soy